Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, el día de hoy nos encontramos acá por Caballol Blanca. A Oteo nos vamos a ir a dejar una gran bendición allá con Doña Estela por la zona 4. A Oteo nos vamos a ir a ir a la zona 4. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos con esta linda familia el día de hoy, muy de mañana y pues nos comentaron que ellos estaban ahí cortando frijol ¡Vamos a ir a ver! ¡Están cortando frijol! ¿Hasta dónde están ellos? ¡Vamos pues! ¡Gracias! están trabajando también como pueden ver ahí están los niños cortando eso que es mamita frijol? ishtapacal o que es? ishtapacal ah estás cortando frijol se cayó se cayó te gusta estar aquí en el monte te gusta estar aquí en el monte en el monte en el monte ya estáis de coche ah de coche bueno así como pueden ver aquí los venimos a encontrar a ellos trabajando si hay bastantes frijol ishtapacal verdad mamita? si y usted como lo prepara? este lo preparamos así este tomatito cebollita lo hace si como pueden ver ahí está así es solo de que ahí está con cáscara todavía no está pelado como lo hace mamita usted el frijolito? se lo hago en recadito o lo hacemos así a estilo como le dicen unas personas así en Coyoy en Coyoy y eso como es? lo torteamos las masas y ahí le envolvemos pero primero lo cosemos verdad? le echamos un chipilín le echamos un poquito de pepita en el frijol en el frijol revuelto y una vez después ahí torteamos la tortilla ustedes solo me digan que día viene y lo vamos a preparar mami mami como chuchito si ahí se dobla la tortilla y ahí se envuelve en hoja y ahí se pone a cocer y le podemos echar carne mam si al gusto de uno al gusto de uno al gusto de uno así deslechado así y a ratos aquí? si ya a las 6 venimos a cortar a las garajas a las 6 si a las 6 ya me voy a ir porque los niños ya tienen sed ya tienen hambre vamos pues mamá vamos pues porque usted viera que le traemos una gran bendición más bendición más bendición el día de hoy mamita gracias sigamos la rutina pues mis hijos vamos venganse para este lado que es eso mamita? caña o para ganado verdad? esa es caña bombasa para ganado lo cortan y ahí lo llevan a la máquina lo mueren lo mueren la máquina verdad? si así es no quien no va a cargar? quien va a cargar? ah para que le ponga más frijol está lindo ay mi amor llévatelo llévatelo para tu casa te van a robar las chavas mira ya te dejaron los labios ahí en el caché un yogurt un yogurt un yogurt un yogurt tía ahorita voy lo estoy sacando lala gracias gracias tía Dory sí gracias tía Dory gracias tía Dory Tengo un cloro, papel, galletas, aceite, tomate, caparina, azúcar, contomé, fideos, fricol, los galletes. Ahí están también los botes de leche para niños. Aquí están los dos botes de leche que le traje para el bebé. Y le dije a la suscriptora que le iba a comprar uno de sus víveres. Y aquí están, mire mamita, porque también los niños necesitan, ¿verdad? Sí, mamitos. Y agradecida con Dios por esta bendición que ella le mandó, la bendijo. Y de esa manera yo lo vine a dejar, mami. Ella mandó 100 dólares y esto es, porque el bote de leche está bien caro, usted sabe. Sí, es. Le quiero agradecer a esta linda persona, a estos esposos, Ezequiel y su esposa, no les sé el nombre a ella. Pero que Dios los bendiga a ustedes, están trabajando a pesar de la nieve que está cayendo, la enfermedad que tenemos de eso, de la gripe. Pero Diosito los ha cuidado y los ha guardado. De esa manera es que Dios protege a sus hijos, bendiciendo a otras familias. Así es, tía Doris. Lo cual aquí mi hermana tiene una necesidad muy grande, pero gracias a mi Dios, gracias a mi Cristo bendito, que ya la han bendecido muchas familias. Y vengo con otra bendición de parte de la señora Luz Moreno. Que ella me dijo que era un dinero y ustedes compañeras pueden, pueden ustedes agradecerle a ella porque ella me dijo que les diera para la gasolina. Ella mandó mil, mil quinientos quetzales. El que depositó fue Armin y de plano, no sé cómo fue que obtuvo este dinero con ayuda de otras personas. Que Diosito me los bendiga. Me dijo tía Doris, llévele mil trescientos a ellos y lo demás lo agarran para la gasolina. Y yo ya, con mucho amor, vengo a entregarle este dinero a hermana, esperando que usted le pueda comprar su ropita al bebé o yo no sé qué va a hacer porque... Trescientos, ¿verdad? Sí, trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. Setecientos. Ochocientos. Nuevecientos. Mil quetzales. Mil. Aquí hay trescientos. Mil. Uno. Dos. Y tres. Mil trescientos. Sí, este es para la gasolina que ella me dijo que le diera a las muchachas. Bueno. Le agradezco, sello preciosa. Que Dios la bendiga, mamita bella. Donde quiera que esté. El amor de Dios sea en su vida. Y usted tiene unas palabras, mamita. Sí. Agradecele a ella. Yo le agradezco a los esposos de que me mandaron esta ayuda. En realidad, realmente, yo le estoy pidiendo bastante a Dios porque yo sé que Dios nos va a ayudar y que Dios bendiga a esos esposos y que Diosito le multiplica en todo momento. Y Diosito, mira que yo tengo este niño, que él lo necesita. Este. Me duele mucho mi corazón de solo de verlo a mi niño y a la seño que me mandó este dinerito. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a su familia. Si tiene a sus padres. Que Diosito lo bendiga a su familia. Y este dinero lo voy a utilizar, seño. Voy a ir con el doctor. Voy a ver la medicina para mi niño. Porque en realidad yo lo necesito, seño. Yo tenía fiebre, dice ella. Tenía fiebre, nene. Dígale fe a Dios que Diosito lindo va a ser un milagro en la vida de su hijo. Y gracias a Dios y a estas personas lindas que le están mandando una gran bendición. Y si hubiera otra persona, pues ella necesita comprarle su medicina para sus nervios. Y nosotros ya venimos con mucho amor a dejarle su canasta. Le traje un poquito de víveres porque ustedes saben bien que también tiene sus niñitos. Y su esposo, pues él no está tan alentado que se pueda decir. Está enfermito también. Pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Así es, te adoro. Oramos a Dios por esta bendición. Eterno Dios y Padre que evitas en gloria. Muchas gracias, papito lindo, por darnos esta oportunidad. Abrir nuestros ojos, ver la luz de un nuevo día, Padre precioso. Gracias por estos víveres, por esta leche que han mandado los esposos Ezequiel y su esposa, Señor. Te pido que la bendigas, que la cuides y que la protejas donde quiera que vaya. De igual manera, Señor, a la Señora Luz Moreno, donde quiera que esté. Aún su niño, Señor, fue a sacar de su ahorro y mandó para mandarle a esta bendición a este niño, Padre. Bendice a estas personas que han dado especial, Señor, Padre precioso, por Doña Luz Moreno. Padre, su esposo, su niño, que tú le bendigas, le cuides y le guardes, papá. También el que fue a depositar el dinero, te pido que lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas. Sigas tocando, corazones, papito lindo, porque aquí en Guatemala tenemos una gran necesidad, Señor, tú sabes, Padre. Gracias por darnos vida, gracias por darnos salud, Padre. Bendice a mis compañeros donde quiera que vayan, Señor amado. Cambia sus corazones, papito lindo, para que unidos podamos, Señor, sentir tu presencia, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hicimos entrega del dinero y entrega de los víveres. Y así como pueden ver, pues, este es el frijol que andaba ella ahí. Andaba cortando. Miren, fresco. ¿Quién no lo va a comer ahí? Ahí está ella pelado. No, acá está con casca. Sí. Bueno, espero que siempre compartan nuestros videos. Guatemala, Vídeo, JD y aventuras, ¿verdad? Y aventuras, Jotaday, que es nuestro nariz. Como pueden ver, ya va a estar de cumple. Ya va a estar de cumple. Señor Wendy también va a estar de cumple. Vamos a celebrar la chana. ¿Quién te va a mandar? No sé. A Wendy también, no sé. Esa bendición vendrá de lo alto. Gracias. Yo creo que me voy a tener que venir a comer frijoles aquí en el video. La buena es que ya le echa el pollo. Sí, se le da, que me voy a venir a comer. Bueno, aquí vamos a dejar este video y espero que les haya gustado. Bueno, yo quiero agradecer a la doña Luz Moreno. ¿Cómo dijo? Sí, sí. Luz Moreno, ¿no? Sí, ella. Por la bendición que nos ha mandado nosotros también para el gas de nuestra moto. Que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga, mamita. Y siempre muchas bendiciones. Igualmente, muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga, y grandemente. Bueno, pues aquí estuvimos muy contentos entregando estos víveres de todo corazón y también el dinero que le han mandado a doña Estela. Que Dios me bendiga a estas personas tan lindas por hacer esto, por los que sí realmente necesitan esta gran ayuda. Amén.